Con la firma del acta de inicio, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo oficializó en Aguachica la construcción de una nueva torre con modernas aulas que beneficiarán a 1.200 estudiantes en la sede de la UPC en ese municipio al sur del departamento. Esperamos hacer de esta institución una institución de mucho más empuje. Hoy son 2.400 jóvenes, pero esperamos que sean 5.000, que sean 10.000 jóvenes los que puedan estudiar en esta universidad. Y bueno, estamos dando inicio a una obra que va a significar 1.200 jóvenes que se van a poder vincular nuevos en la universidad porque vamos a construir nuevas aulas e infraestructura para poder atenderlos a todos ellos. Entonces, por ese lado nos sentimos muy complacidos de poder estar iniciando esta obra que está relacionada con uno de los renglones más importantes y es el de la educación. Con los estudios y diseños que dejó durante su primer mandato Luis Alberto Monsalvo, ahora destinó cerca de 24.000 millones de pesos para construir una torre de tres pisos con sus respectivos baños, cuartos de aseo, cuartos técnicos, oficinas, salas de juntas, salas de estudio y aulas con una capacidad para 42 y 35 estudiantes cada una. Bueno, sin duda alguna es un proyecto que ya da inicio, que el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo a bien tuvo incluirlo dentro de su agenda política, dentro de su agenda gubernamental y que repercute de manera directa, positiva e incalculable para lo que busca la Universidad Popular del Cesar con su comunidad universitaria. Es una obra que vincula y brindará garantías a las personas con movilidad reducida, al incluirse baños para mujeres y hombres, sistemas de ascensor para garantizar su acceso, entre otros. Realmente como estudiante me siento muy agradecido porque esta es una obra que va a impactar de alta manera la calidad superior dentro de la institución y dentro del sur del departamento y toda la región y el departamento del Cesar. Uno de los pilares de esta construcción es que el hacinamiento actual del alma mater será historia. Esto limitaba el acceso a la acreditación de nuevos programas y por ende la renovación de los ya vigente ante el Ministerio de Educación. El acto estuvo acompañado de los alcaldes de Pailitas, Pelaya, Aguachica, Gamarra, San Martín, Río de Oro y González, municipios donde sus jóvenes serán los primeros beneficiados con este proyecto que revoluciona el modelo educativo en esta zona del departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!